Ahora sí ya no hay ganancia sabrosito, hay que empezar a mover el cuerpo, todo lo que se pueda Y esto se llama Pachuco Bailarín 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 ¡Gracias! 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 Me dejo una chiva, una burra en mi Una yegua blanca, una buena suel Me dejó una chiva, una burra, una yegua blanca, una buena suegra Yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo mamá Música Me dejó una chiva, una burra, una yegua blanca, una buena suegra Me dejó una chiva, una burra, una yegua blanca, una buena suegra Yo no olvido al año viejo que va, yo no olvido al año viejo Música Taca, 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 si el sapo sale de sensata Taca, 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 la culpa no es del estaca Taca, 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 si el sapo sale de sensata Taca, 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 la culpa no es de la estaca Taca, 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 si esa voz alta y sensual Taca, 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 la culpa no es de la estaca Señoras y señores, el siguiente tema que les vamos a regalar Se llama el muchacho guapo Ahí, ahí, ahí Yo soy un muchacho guapo para un pantiripompan Que me gusta la chamaca así que me gusta bailar Yo soy un muchacho guapo para un pantiripompan Que me gusta la chamaca así que me gusta bailar Y cuando la melodía se llena de inspiración No hago consentimiento con todo mi corazón Y cuando la melodía se llena de inspiración No hago consentimiento con todo mi corazón Yo soy un muchacho guapo para el pan piri pom pan Que me gusta la chamaca, que me gusta el bailón Yo soy un muchacho guapo para el pan piri pom pan Y que me gusta mi ritmo, a todito le va a gustar Y cuando la melodía se llena de inspiración Lo hago con sentimiento con todos mis cosas Y cuando la melodía se llena de inspiración Lo hago con sentimiento y ya traigo aquí mi acordeón Una cadencia señores, sí, sí Vientos, 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 vientos Entonces el siguiente tema Macorina, ¿quién no lo conoce? Macorina, pon, pon Macorina, pon, me la mano aquí Macorina, pon, Macorina, pon, me la mano aquí Macorina, pon, Macorina, pon, me la mano aquí Macorina Pon Macorina Pon Pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gósalo! 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 ¡Gósalo!